Rosario Ross es autora del blog Cuidando Neonatos, ella es enfermera de neonatología en la UCI neonatal del Hospital La Fe de Valencia. Rosario, pues muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por venir. Vamos a empezar por el motivo por el que pones en marcha este blog. Pues empecé en noviembre del 2014, ya hace casi más de un año, y empecé un poco porque empecé a recopilar bastante información porque empecé a dar clases de posgrado, un módulo de pediatría y neonatología, y veía que recopilaba mucha información pero que se quedaba un poco para mí. Y a partir de ahí, para mantenerme actualizada y formada, empecé a seguir muchos blogs y páginas de Facebook y eso, pero pronto me di cuenta que no existía lo que buscaba un blog actualizado y que fuera propio de enfermería, y al final me decidí y lancé el blog. En tu primer post decías basta ya de hacer las cosas porque sí, era una declaración de intenciones. Sí, la verdad es que sí, porque muchas veces cuando empiezas a trabajar en un sitio y así, sobre todo cuando empezamos nosotros, que hace muchos años no existía internet y tampoco tenías la información a tu alcance. Y aprendías un poco de tus compañeras y muchas veces siempre hemos oído, incluso hay una iniciativa por internet que sobre eso, ¿por qué haces esto así? Pues porque sí. Hay que empezar a trabajar un poco también basado en la evidencia científica y un poco con la documentación que hay, porque hay mucho a nuestro alcance. Lo que pasa es que muchas veces no llega a nosotros. Y eso es un poco la intención del blog. ¿Cómo calificarías la acogida que ha tenido tu blog y de dónde proceden la mayoría del público? Pues la acogida es muy buena, la verdad. Es que me ha sorprendido mucho cuando empecé porque enseguida empezó a haber mucha gente. A través de Facebook ya hay más de 2.700 personas que nos siguen y aparecen desde países. España es lo más habitual, México, Estados Unidos, por eso han de habla hispana. Pero también hay países como Rusia, que te había dicho antes, India y otros países que también nos siguen. ¿A qué crees que se debe el éxito de Cuidando Neonatos? Pues yo me imagino porque es un blog para enfermería, porque sí que ves que hay blogs para... hay otros blogs que son más de pediatría general y no hablan específicamente de neonatología y es decir, tiene un espacio no solo para nosotros, para enfermería, para auxiliares, para fisios, un espacio para todos, incluso para padres. Y entonces el público es muy variado. No son solo pediatras. Tú lo has dicho, es un blog dirigido a profesionales, pero es un blog también dirigido a familias. ¿Se ven un poco desamparadas las familias cuando llegan a esa UCI neonatal? Cuando llegan es un poco chocante porque muchas veces son padres que no esperaban llegar, que su hijo llegara a una UCI neonatal. Entonces la primera llegada es un poco difícil, pero poco a poco se van involucrando y también ellos muchas veces cuando empiezas a hablar con ellos sobre la patología, cuando llevan ya unos días, no al principio porque es muy chocante, empiezan a hablar y sabes, digo, estos padres o son sanitarios o a través de internet han buscado información. Entonces también hay muchos que recurren a internet y también hay un espacio para ellos. Tú aportas conocimientos a través de tu blog, a otros profesionales y demás, pero ¿qué te aporta a ti en tu día a día el blog? Permite estar actualizada y estar en contacto con otros profesionales y padres que también tienen el mismo interés que yo, no solo de aquí, sino también de fuera. Los blogs de enfermería podrían encajar dentro de esa función investigadora y de difusión de conocimientos científicos por la que aboga la enfermería y en la que cada vez están trabajando más profesionales. La verdad es que es una buena fuente porque muchas veces muchos trabajos que hacemos en congresos o que hacemos en nuestro día a día se quedan un poco en una población muy pequeña, igual se quedan en nuestro servicio, pero esto te abre al mundo y te hace también conocer qué es lo que pasa en el resto de comunidades o en el resto de hospitales. Es una manera de intercambiar información y también de divulgar esa información científica. ¿Qué recomendación le darías a alguna compañera o algún compañero que a pesar de decir no tengo tiempo pero me apetece hacer un blog, quieran lanzarse a ello? Pues que tengan ganas. Al principio es un poco difícil porque te ves un poco desangelada, no sabes por dónde tirar, pero muchas veces incluso gente a través de internet te suelen ayudar, existen muchos tutoriales y gente a través de Twitter, es una fuente de que te pueden, haces muchos contactos y ellos mismos te pueden ayudar, incluso gente que ha pasado por lo mismo que tú y nada, que con ilusión se alcanza a todo. En noviembre de 2015 Cuidando Neonatos ha cumplido un año, para el próximo año, ¿qué es lo que le auguras? Espero poder publicar más cosas y espero que la gente comparta con nosotros y que sean más participativos porque en la medida que ellos sean participativos el blog crecerá. Muchas veces los blogs se quedan un poco por el camino y muchos no pasan del año porque se quedan un poco desconectados de la gente y tal y mi intención es que sea un blog para todos. Ya por último, Cuidando Neonatos ha obtenido recientemente algún reconocimiento que supone para ti estos premios. El reconocimiento que ha tenido es a través del hospital, yo trabajo aquí en la FE, en el Hospital de Valencia y todos los años hace unas jornadas científicas para presentar lo que ha hecho enfermería, fisios y matronas durante el año en congresos y otras actividades científicas y al blog le presenté una ponencia que había presentado en un congreso en ANESIP, en la Asociación de Pediatría y Neonatología en UCI y les concedieron el primer premio a la ponencia. ¿Y qué supone para la autora de Cuidando Neonatos? Pues para mí un reconocimiento del trabajo que he hecho, porque se queda un poco en el aire, no sabe si a la gente le gusta o no le gusta o si llega o no llega, entonces es un reconocimiento por parte de tu hospital y la gente que le guste. Bueno Rosario, pues muchísimas gracias por atendernos, esperamos que Cuidando Neonatos siga teniendo el mismo o más éxito para este próximo año. Ojalá sea así y vosotros lo podáis ver. Gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.